que lo han hecho muy bien ¿sabes que te mereces? una buena cena si una buena cena pero ahora para ir a cenar la tenemos que estar viendo ellos si pero no pasa nada porque mañana volvemos ¿verdad? ¿a que hora volvemos? siete y media ocho y cuarto y yo te ayudo nueve y un aplauso para ellos y un aplauso para ellos y un aplauso para ellos un aplauso para la una buena cena y así vamos a ir ahora vamos a ir a dormir porque vamos a ir a dormir pero mañana vamos a volver aquí en la página web en la página web en la página web ok ok so thank you so much for coming y 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